estamos estamos viendo Yacira y yo si se dice cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas y este es el caso de Facundo Rosas este que después de haber sido inmiscuido en el caso de Rápido y Furioso este caso que ustedes recordarán donde se metieron de manera ilegal un montón de armas este que después fueron usadas por los cárteles aquí en México este para pues para todas las fechorías no entonces este ex comisionado de la Policía Federal y cercano a Genaro García Luna que ya está entambado este a quien se le ha liberado ya también una orden de aprehensión aquí en México pues a este señor también se le había dado la orden de aprehensión pero no se sabía de su paradero hasta que por fin como dice el dicho este que les acabo de decir que ya no lo voy a repetir porque lo estaba leyendo no ya no lo quiero repetir pues resulta que este señor va por la calle tranquilamente y atropella a una señora cuando le piden sus generales se dan cuenta de que es a quien estaban buscando y con él con este señor Facundo Rosas cada vez se acerca más la posibilidad de que pueda ser llamado a la justicia Felipe Calderón cada vez se cierra más el círculo porque así como se están poniendo las cosas no sé que falte de verdad no sé que falte ya ya están pues la mayoría del gabinete de seguridad en ese entonces del gobierno de Felipe Calderón en pocas palabras ya están los achichincles nomás falta el patrón y quién era el patrón pues Calderón quien más pero al paso que vamos parece ser que todavía pudiéramos ver cómo cae más gente que tenía que ver con la seguridad del país en ese entonces antes de que podamos ver a Calderón ser llamado a la justicia cada vez se ve más cerca ese punto porque pues antes él mismo hacía burla de que no lo iban a poder llamar jamás de los jamases pero según como como se van dando las cosas creo que muy pronto no que se ha llamado a la justicia porque ya fue llamado fue y declaró que no tiene nada que ver que yo no supe yo no estaba y aquí es donde nos preguntamos realmente eran muy hábiles los otros para que el presidente que estaba pegado literalmente a ellos no se diera cuenta o la otra posibilidad es que este presidente estaba tan tonto que no se daba cuenta lo que hacían sus achichincles o que andaba abriago que era su costumbre eso ya nos da tres posibilidades cualquiera de las tres lo hace ver como un inepto tú qué opinas déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas de esto por lo pronto vamos a platicar el chisme de facundo rosas este ex comisionado de la policía federal que pues ya se encuentra detenido en la agencia del ministerio público en la álvaro obregón por estar metido en un incidente de tránsito donde atropella a esta mujer le fue dictada la orden de aprehensión rápidamente en cuanto lo reconocieron dijeron yo a ti te conozco y órale las esposas y más para adentro los hechos ocurrieron el ayer precisamente se emitió una emergencia vía radio de una persona atropellada en la avenida insurgentes y eje 10 sur río de la magdalena por lo cual inmediatamente llegaron los cuerpos de rescate policías y todos todos los sistemas de emergencia obviamente como vieron que la persona había fallecido ahí en el lugar del accidente las autoridades las autoridades aseguraron la camioneta toyota color blanca del estado de puebla que era conducida precisamente por facundo rosas a quien pusieron a disposición del ministerio público y fue entonces cuando la fiscalía la fgr recibió la orden de aprehensión de facundo rosas por su participación en este operativo emitida por un juez federal que también incluyó al ex secretario de seguridad genaro garcía luna al ex titular de la división de seguridad regional de la ya finada policía federal cárdenas palomino y también al chapo guzmán líder del cártel de sinaloa sólo nos faltaba esta pieza y pues por lo visto como lo acabo de decir cada vez se ve más y más cercano el día de que también le dicten una orden de aprehensión a felipillo calderón